Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, como siempre, para nosotros es maravilloso contar con la presencia de todas las personas que están atentas de Pasión por Santa Marta, todas aquellas personas que se conectan por vía internet desde diferentes ciudades para acompañarnos. Quiero decirles que esta noche hablaremos de la elección de la nueva mesa directiva del periodo dos mil quince del Consejo del Distrito de Santa Marta y para contarnos todo lo que sucedió en el día de hoy nos acompaña la doctora Nelly Cadenas Rojas, concejal del Distrito de Santa Marta, elegida como presidenta del Consejo para el periodo dos mil quince. Doctora, bienvenida a Pasión por Santa Marta, qué grato que nos pueda acompañar esta noche. Muchas gracias, Adela, con mucho gusto atendiendo tu invitación. ¿Cómo recibe este nuevo reto como presidenta del Consejo para el periodo dos mil quince? Bueno, que usted lo ha dicho, es un reto extraordinario, es una oportunidad de oro que me brinda Dios, que nos brinda esta oportunidad de estar en este periodo político. Lo veo, como te lo acabo de decir, una oportunidad de trabajar en favor de Santa Marta, en favor de la unidad de una corporación que hoy está bastante resquebrajada, en donde se polarizan las posturas políticas y quien definitivamente termina perdiendo es la ciudad. Hay un reto muy grande como mujer, como profesional, de consensuar y de concertar opiniones al interior del Consejo para que el mayor beneficiado sea el pueblo de Santa Marta. Doctora Nellis, hoy la elección suya como presidenta ha sido noticia todo el día en la ciudad de Santa Marta y me gustaría que usted nos explicara porque el día de ayer precisamente en los medios de comunicación, inclusive hasta el día de hoy en la ciudad de Santa Marta, los titulares eran que la presidencia del Consejo, los postulados eran el doctor Carlos Bolaño y el doctor Jaime Linero, pero la sorpresa fue que usted fue la elegida como presidenta y tengo entendido y tengo información que usted hasta ayer en las horas de la noche había hablado con el doctor Linero y le había dicho que lo iba a respaldar, pero hoy todo fue diferente. Cuéntenos qué fue lo que sucedió, porque todo esto se ha desarrollado de esta forma. Sí, lamentablemente, tengo que decirte Adela, estoy impresionada, no sé cuál es el escarnio y por qué a cuenta de que viene tanto juicio, tanto señalamiento, si en los partidos de fútbol, en los mundiales, en los reinados de belleza, en la política hay palos. Este fue un palo sorpresivo y que la ciudad debe estar, no porque sean ahí cadenas, sino porque definitivamente hay una mujer en la corporación que viene a presidir la misma. Usted me dice que hasta anoche estaba con el doctor Jaime Linero. Debo decirle a usted, Adela, y a la ciudad que con el doctor Jaime Linero, con el doctor Pedro Gómez, con el doctor Ricardo de Agranado, honorables concejales de la ciudad de Santa Marta, a quienes estimo en gran manera, a quienes les profeso, además una profunda admiración por la radicalidad y la integridad con que han manejado la corporación ellos desde su credencial. Venimos trabajando de manera conjunta desde el primer año. Nos identificamos, generamos una amistad y así sucesivamente lo hicimos durante los tres primeros años, tres primeros años en los cuales yo no he sido alienada, ni manipulada, ni mucho menos, solamente como unos buenos colegas siempre dijimos vamos a votar así, de esta manera, esto le conviene a la ciudad, esto sería bueno para la corporación. Pero realmente cuando el doctor Jaime Linero se postula, yo estuve muy contenta con su postulación y estuve de acuerdo con la misma. Pero llegada casi que la oportunidad, yo comencé a hacer una cantidad de requerimientos al doctor Linero. Le empecé a mostrar un malestar que traía. Le dije, mira, tengo información Jaime, de estos manejos, de esto que está pasando al interior de la presidencia, no estoy de acuerdo, no voy a votar contigo, no quiero. Anoche cuando estuvimos, hablamos, hablamos con Pedro y él le dije, le hice una cantidad de requerimientos. ¿Usted le dijo que no iba a respaldarlo? Yo no le dije ni no, ni sí. Le recriminé como cuando un buen amigo le dice, no estás haciendo las cosas bien, te estás equivocando, esto no creo que lo debas hacer de esta manera. Y siempre le dije, Dios tiene la última palabra. Días pasado, un medio de comunicación de la ciudad me preguntaba, intentándome llevar contra las cuerdas, pero usted votará por su amigo. Usted es una mujer que deja su palabra en firme. Han querido hacer un show mediático que combinando de que la pastora traicionó, aquí no se ha traicionado a nadie. Aquí siempre se le dijo al doctor Linero que tiene las condiciones, las capacidades, pero que verdaderamente, la última palabra, ciertamente quien la tiene es Dios. Y a mí, Adela, tengo que decirle a la ciudad, Dios inclinó el corazón de nueve concejales de la ciudad, nueve concejales. Eso yo no hice campaña. ¿Esta elección suya hace parte de alguna estrategia política? Mire, dos grupos dentro del consejo, lamentablemente, ¿no? Estábamos diez a nueve, como quien dice. Entonces, siempre estuvimos ahí, pero es que hay una doble moral, yo quiero decir esto, hay una doble moral dentro del consejo. Resulta que el equipo de los diez, en oposición a las políticas de la administración, ahí nos mantuvimos en el disenso, en el control político, diez en oposición, pero eran realmente nueve, porque la cabeza, es decir, el señor presidente actual, permanentemente estaba a manteles con el alcalde. O sea, no era la oposición dentro de la corporación, pero fuera de la corporación, una persona que interlocuta, que habla, que socializa, que va a los cumpleaños del alcalde. Entonces, y el otro grupo, que era el que supuestamente es del alcalde, que es donde está el doctor Chema Mosso, Wolfman Macías, Milton Piña, que verdaderamente no comulgan con algunas cosas de la administración, o con casi ninguna de las cosas de la administración, de ellos se dicen que son los que están con el alcalde. O sea, los que verdaderamente, el que verdaderamente está, la gente piensa que es enemigo, y los que no están, la gente piensa que son amigos. Entonces, era necesario abrir una brecha, de verdad. Y así como el doctor Jaime Linero tenía nueve votos, tenía todas las oportunidades, y la oportunidad política para llegar al Consejo de Santa Marta, a mí también me la ofrecieron. Me dijeron, doctora Cadena, ¿usted quiere ser la presidenta del Consejo? Y yo vi y dije, bueno, saque cuenta y que la ciudad se acuerde de lo siguiente. Sin que, esto quiere decir que Neyis Cadena vaya a ser la mejor. Pero déjeme recordarle, cuando la presidencia del doctor Nelson Calderón fue una presidencia controvertida, difícil, terminaron poniéndole un candado a la puerta del Consejo, hubo que tener intervención policiva, tremendo, terrible. Luego, con la presidencia del doctor Ricardo de Granado, ni hablar, fue complicada. Presidió él un periodo de seis meses, tres meses, no sé cuánto, y Wallman me hacía otro pedazo. Una locura. Mire cómo terminó el doctor Wallman complicado en diferentes cosas. El doctor Carlos Pinedo, quien está ahora ahí, no puedo decir que ni bueno ni que malo, pero realmente yo no estaba satisfecha con algunos manejos. Se lo hice ver a Jaime Linero. No estoy de acuerdo con esto. Entonces, hoy, perdón, hoy, la decisión es, no es que no hay peor moralizador que el que quiere moralizar. No, no es eso. Es que hubo un momento en que Dios ha dicho, basta ya, entra. Hay una puerta que se abre y Dios inclinó el corazón de nueve hombres. Y así como él tenía nueve votos, yo también tenía nueve votos. Ahí no existe ninguna estrategia política. Aquí no existe traición. Aquí no existe el guiño de ningún alcalde. Aquí no ha existido ninguna componenda. Aquí no se hizo ninguna emboscada. Aquí simplemente una mujer íntegra, madre de familia, concejal y ministro del Evangelio, vi una oportunidad de Dios, de Dios que me dijo, entra y posee ese lugar para que también entres a traer sanidad sobre esa tierra. Doctor, ¿cuál es la motivación para querer ser presidenta del consejo? Se le acabo de anunciar a Adela. Yo quiero ser esa presidenta que la ciudad de Santa Marta recuerde, no por los diferentes escándalos, no por las suspicacias de mermeladas o de equidades, no por que no se haga nada en el consejo. Llevamos tres años en que nos han prometido que vamos a tener micrófonos cada escritorio, en que nos han prometido mejoramiento de las locaciones y de las condiciones del consejo, donde se han prometido muchas cosas y no ha pasado nada. Hoy yo quiero ser la presidenta del consejo que no genere la oposición, los dos bandos. ¿A quién le convienen dos bandos, por favor? Una ciudad dividida, polarizada, nada más por intereses personales de mayorías y minorías. No, Nellis Cadena quiere ser la presidenta del consejo de Santa Marta y de la ciudad, y de los samarios y de los habitantes de esta ciudad, sin distinto de partidos políticos, ni de posturas de si minoritarios o mayoritarios. ¿Tienen razón los concejales de estar molestos por la forma como se desarrolló su elección? No, no tienen razón, porque dígame usted, si usted tiene definitivamente nueve votos para llegar a una elección, usted le va a decir a su contendor en la noche o en la mañana, le va a decir, mira, yo mañana me voy a postular. Yo estaba postulada y me venían y me decían, queremos que usted sea la presidenta, confiamos en usted, queremos que usted preside esta corporación, ellos lo saben. El equipo del doctor Linero sabe que se me habían hecho este tipo de ofrecimientos. Es más, Adela, cada año cuando hay elección de presidente siempre me han postulado y siempre declinaba. Por tres veces decliné a las postulaciones. Este año sentí la voz de Dios, sentí el impulso, sentí la convicción y tomé la oportunidad. Es cierto que usted no cumple con sus compromisos en el Consejo por estar pendiente de sus compromisos espirituales como pastora. ¿Quién dice eso? Se rumora en la ciudad. No, Adela. Como dicen en algunos medios de comunicación, en las escalinatas de la catedral se dicen muchas cosas. Hoy la concejal Nellis Cadena hace sus ponencias, de hecho soy la presidenta de la Comisión Primera, que es la que delibera sobre los asuntos del ordenamiento del territorio y el uso del suelo. Estamos trabajando para mirar y revisar un plan de ordenamiento territorial. Estamos trabajando por la aprobación del proyecto de localidades. Y yo me pongo en numerar aquí una cantidad de debates críticos. Fui quien en días pasados presidí un importante debate acerca del papel y el rol de la policía en Santa Marta a raíz de los asesinatos de los distintos jóvenes estudiantes de la universidad, de las distintas universidades de la ciudad. Entonces, Nellis Cadena hoy en día se rumora todo esto que no se había dicho antes. ¿Por qué se dice hoy? ¿Por qué nunca antes, Adela, había existido un comentario para decir qué hago o no qué hago? Lo que pasa es que Nellis Cadena funge como concejal, pero no deja de lado su rol, su papel en lo que yo creo. En lo que yo creo es en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por una proposición introducida al principio de todo este periodo, propuse, valga la redundancia, hagamos una reflexión bíblica. Dieciocho de diecinueve concejales estuvieron de acuerdo. Les gusta que se ore por ellos. Hoy se me ha llamado diabla, el diablo haciendo hostia. Después que ellos mismos pedían oraciones por sus familiares, por sus enfermos. De modo que, Adela, yo puedo entender el malestar de un reducido grupo de personas que tienen ese malestar. De algunos medios de comunicación o de un medio de comunicación que lógicamente cree que hoy la concejal Nellis Cadena es la presidente del alcalde de Santa Marta. Y no, señor, Nellis Cadena es el concejal. Mire, tanto así, Adela, que Nellis Cadena no obedece ni a partidos, ni a alcaldes, ni a jefes políticos. Que yo llegué al Consejo de Santa Marta, no por un aval de cualquier partido, sino por un movimiento propio, cívico, ciudadano, por recolección de firmas que se llama Progresistas por Amor a Santa Marta. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. El mejor estilo y el confort para tu hogar lo encuentras en Muebles y Muebles de la Costa. Salas, comedores, alcobas, puertas, clóset, cocinas integrales, visítanos, Dyson Casas, gerente comercial, Muebles y Muebles de la Costa. Yo cierro la llave cuando me cepillo, aunque mis padres paguen el agua que consumo. Recuerdo cuando los ríos estaban secos. ¡Súmate! Juntos podemos contribuir a un mundo mejor. Asadero donde Octavio. Ven y disfruta la costilla de cerdo en salsa barbecue, churrascos, bandeja de Octavio y sopas especiales. Con un sabor delicioso y diferente te invitamos a degustar los mejores platos. El ambiente es ideal para compartir en familia y con tus amigos. ¡Te esperamos! El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta, el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Taller Leo Cars te ofrece los siguientes servicios. Mecánica en general, reparación de motores, suspensión, frenos, bombas y direcciones hidráulicas. ¡Te esperamos! Taller Leo Cars. Dabón te invita a que hagamos de Santa Marta la verdadera perla del cariño. Como Santa Marta, ninguna. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Nelly Cadenas Roja, concejal del Distrito de Santa Marta, elegida como presidenta del Consejo para el periodo 2015. Doctora Nelly, ¿por qué algunas personas la están llamando la pastorcita mentirosa? No, Adela, no fue ahora. Ni es a raíz de este episodio en el cual he sido elegida como presidente del Consejo. Ha sido una constante en el Consejo la ofensa contra el Evangelio. Hay algunos que lógicamente tienen un espíritu contrario. Y parece que la mejor manera que han encontrado para ofenderme es metiéndose con el Evangelio de Jesucristo. A mí no me afecta, ¿sabe, Adela? A mí no me afecta el hecho de que se metan con el Evangelio. A mi señor lo trataron de ladrón, de mentiroso, de todo. ¿Qué no le dijeron al Señor Jesucristo? Yo entiendo que esto es una guerra espiritual. Yo llamo incluso desde aquí a los pastores de la ciudad, a la asociación de pastores. Llamo a los líderes, a los intercesores, a la iglesia cristiana y a todo tipo de creyentes a que más bien hagamos oraciones en favor de la paz de la ciudad. Y que esta oportunidad que se me ha dado a mí pueda tomarla en verdad como un momento histórico en donde hace 15 años no había una mujer como presidente del Consejo de Santa Marta. Y que, ¿cómo se han ensañado? Ofendiendo el Evangelio, ofendiéndome mi integridad moral. Falta que me la agredan físicamente también, ¿no? Eso de verdad, Adela, estamos preparados para eso. Tenemos una moral pública con la cual sabemos que como servidores públicos estamos expuestos a todo este tipo de escarnecimiento. Pero Dios sabe y conoce mi corazón. Tengo mi conciencia tranquila. Sé que gozo de muy buena aceptación en muchos gremios de la ciudad. De hecho, hoy mi Twitter y las redes no han parado de felicitarme y de agradarse con Dios por esta designación que nos ha hecho. ¿Cómo es su relación con la iglesia evangélica de la ciudad de Santa Marta en estos momentos? Muy bien. Yo quiero decirte que tengo muchísimos pastores amigos. Muchos, 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 gente que me considera, gente que me ama, gente que me estima. Con el presidente de la asociación, el pastor José Galo. Lógicamente, como en todo organismo vivo, a veces hay diferencias de posturas, nada profundo, nada trascendental. Pero ahí hemos sido, como te digo, en los sindicatos, en las agremiaciones, en las asociaciones, en las cooperativas, en los colegios, en el matrimonio. Pueden surgir pequeñas diferencias, pero que son subsanadas y ahí hemos ido avanzando. ¿Usted cree que con el trabajo que ha desarrollado en el Consejo, le ha cumplido a los samarios? Bueno, Adela, fíjate que nosotros somos elegidos para hacer el control político en favor de la ciudad. Yo creo que si desde la óptica que se mira es desde la labor del control político, de la controversia, de revisar el beneficio para la ciudad. Sí, creo que 100% le he cumplido a mis electores y a la ciudad en general. Pero si el cumplimiento se mide desde la óptica de la burocracia y del favoritismo, entonces creo que no le he cumplido. Porque la verdad, la concejal Leyes Cadena hoy puede decir, mirando a los ojos a la ciudad, desde estas cámaras de Por Amor, de Pasión por Santa Marta, decirle a la ciudad, la concejal no tiene burocracia entre la administración, no tiene contratos, no recibo prebendas, no hago conflictos de intereses, soy una mujer con un testimonio incólume, probo y que verdaderamente le he servido a la ciudad desde el Consejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Body Care, Centro Integral de Cosmetología y Estética, te ofrece tratamientos seguros y exclusivos con equipos de última generación. Depilación láser definitiva con tecnología AFT, diodolipólisis para perder medidas, ultracavitación, micropigmentación, tratamientos faciales y corporales, SPA, por tu bienestar y belleza, Body Care. Samario, cuida tu ciudad, reporta el daño o hurto a las luminarias, llamando a los teléfonos 430-2933, 430-2709, Concesión Alumbrado Público de Santa Marta, Centro de Atención Troncal del Caribe frente a la zona industrial. Instituto de Formación Profesional Cajamad, cuenta con alto prestigio por su calidad académica en programas técnicos laborales, salud ocupacional, contabilidad, logística portuaria, mercadeo y ventas, inglés, convenios con las empresas para las prácticas remuneradas de los estudiantes, Instituto de Formación Profesional Cajamad. Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados, te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica, porque tu salud es lo más importante, Tienda Naturista Vitaleza. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar. Continental Service Solutions, empresa multinacional que ofrece servicios integrales. Resolvemos necesidades residenciales y empresariales, mantenimientos y reparaciones, construcción y adecuaciones. Brindamos cobertura nacional con disposición las 24 horas al día, con expertos en cada una de las áreas. Continental Service Solutions. Antarticard, el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. Davon cree que el medio ambiente es el futuro de nosotros los niños. Cuida nuestros ríos, playas y mar. Es natural, el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davon. Continuamos con ustedes aquí en Pasión por Santa Marta. Doctora Nelly, cuando usted dice que no ha recibido burocracia, que no ha recibido contratos, pareciera que diera a entender de que sí se les ofrece al consejo y que hay otras personas que sí lo reciben. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Yo lo que quiero es hacer claridad que la concejal Nelly Iscadena no direcciona sus posturas políticas de acuerdo a que si tengo participación o no dentro del gobierno. La concejal Nelly Iscadena, es que le digo porque esta mañana el doctor Linero dijo en su discurso, ¿no? Que si era que me habían ofrecido. Bueno, lamentablemente hoy la ciudad de verdad lamenta el discurso desafortunado del doctor Linero. Le quedó muy mal, le quedó muy mal, sobre todo una agresión verbal contra la mujer. Lo que quiero decir, Adelia, es que dejo claro para que no haya suspicacias de que se cambia de una posición a otra porque hubo una transacción. Aquí no hubo transacciones, aquí no hay prebendas, aquí no hay burocracia. Aquí hay una mujer íntegra que quiere trabajar por la ciudad y que si alguien odia al alcalde o a la administración o lo que sea y le pareció mal, terrible, porque haya recibido y haya decidido tomar la oportunidad que me da la vida y que me dieron nueve concejales depositando en la zurna un voto en favor de Nelly Iscadena, lamentamos eso. Pero de lo que sí estamos muy seguros, muy segura, Adela, es que Santa Marta conocerá de la diferencia de cuando gobierna un gusto a que cuando se gobierna gente que verdaderamente no tiene temor de Dios. Doctora, estamos acostumbrados a ver en la política tantas cosas que suceden a diarios. Usted lo ha dicho, en las mesas directivas que se han hecho cada año en el Consejo siempre ha habido conflicto y no solamente en el Consejo, también en la Asamblea. En el Consejo de Barranquilla también hubo una situación parecida a la que estaba pasando ahora aquí en Santa Marta. Entonces, los amarios ya prácticamente cuando ven un caso como el suyo, hoy usted nos está diciendo que no hay estrategia, nos está diciendo que no es la candidata del alcalde. Entonces, pero es muy difícil creer por todo lo que ha venido sucediendo. Es muy difícil que los amarios crean que lo que usted está diciendo es real. Los hechos hablan por sí, los hechos hablarán, los hechos y el tiempo nos dará la razón. Yo entiendo, Adela, lo que tú dices. La ciudad está herida, la ciudad está maltratada, resquebrajada, está incrédula. Hoy hay una comunidad incrédula, insatisfecha, inconforme, escéptica. La ciudad, lógicamente, es muy difícil de que crean y sobre todo de la manera en como se dieron las cosas. Pero yo los invito a creer, a creer y a esperar y mirar lo que Dios va a hacer a través de esta presidencia en el Consejo de Santa Marta para toda la ciudad. Ya para terminar, ¿qué podemos esperar los amarios de la presidencia de la doctora Nelly Cadena para el periodo 2015? Lo que pueden esperar es lo que estamos dispuestos a darle. Un consejo no polarizado. A la señora de allá del barrio La Esmeralda, del 20 de octubre, en sus necesidades tremendas, con escasez, con desempleo, sin vías, no le interesa que Juanito esté peleado con Juanita y que se odien porque me diste un puestico o no me diste un puestico. A la señora del 20 de octubre, al padre de familia del 11 de noviembre de La Esmeralda, le interesa que Juanito y Juanita puedan ponerse de acuerdo y sacar la mejor parte, el mejor provecho para aprobar, aprobar proyectos que beneficien a la comunidad y desaprobar proyectos que no la beneficien. Estamos dispuestos a decirle no a todo aquel proyecto que vaya en detrimento del bienestar de la ciudad, pero también estamos dispuestos a aprobar, cuéstenos los que nos quiera costar, los proyectos que generen desarrollo y paz y justicia social. Eso es lo que puede esperar la ciudad de una concejal que no le ha robado un peso a nadie, que llegué al Consejo de Santa Marta sin abolengo, sin manipulación, sin constreñimiento, sin tula, sin tulas, paracas ni narcotraficantes de dinero para comprar votos, que llegué sin el aval de partidos políticos tradicionales, que llegamos por la mano de Dios a través de un movimiento por recolección de firma. Nos hemos mantenido sin bancada, sin jefe político, nos hemos mantenido y nos seguimos manteniendo hasta que Dios nos los permita estar. Aquellos que profirieron maldición contra la persona en ella y cadena, diciendo que nunca más, que eternamente tengo un fracaso político, les digo que verán la victoria. Y declaro sin poder todas esas palabras de maldición, de ira y de enojo de aquellas personas que verdaderamente no quieren a la ciudad. Gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche, doctora Neyes. A usted, Adela, muchísimas gracias por la oportunidad de abrirme los micrófonos y la cámara de aquí de su excelente y reconocido programa hoy en la ciudad y a nivel nacional. Gracias, pastora Neyes. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasioporsantamarta.com. Los espero el lunes. ¡Suscríbete al canal!